Bendiciones mi gente, sean bienvenidos una vez más a su canal Chupirupi TV. Bueno mi gente, suman tres las personas que fallecieron la madrugada de este martes en medio de una balacera que se registró dentro del centro de diversión Chichío Dream ubicado al frente del parque de esta localidad en Tamayo, Barahona. Un tiroteo aquí en la discoteca en Tamayo, la discoteca. Mi gente, y es que dos féminas y un hombre perdieron la vida y fueron identificadas como Sandy, Ravel y Michelle de 29 años quien murió en la misma escena. Su cuerpo quedó boca abajo en un charco de sangre tras recibir una bala por la espalda dentro del referido negocio. La otra víctima es Flor Deli Mateo Caminero quien falleció en manos de los médicos luego de ser trasladada e ingresada en el hospital universitario Jaime Mota de Barahona. Igualmente murió el joven Johan Morillo González de 28 años quien residía en Vicente Noble. Los heridos son Ismael Ricardo, Idaliza Figuereo, Josmery Jiménez y Aydelin Siret Ramírez. La Dirección Regional Sur de la Policía en su parte informativa aseguró que identificó a los responsables del hecho sangriento. Dice que amplía las investigaciones para esclarecer el hecho que ha consternado a toda la comunidad. El suceso ocurrió la pasada madrugada de este martes cuando en el centro de expendio de bebidas alcohólicas se mantenía hasta estado de personas compartiendo. Así es mi gente, estaba tepe tepe, estaba full el centro de bebidas. Un hecho muy lamentable. Según versiones recogidas en el lugar del hecho la comunidad celebraba el carnaval. Por tal motivo, el parque municipal estaba repleto de personas consumiendo todo tipo de bebidas alcohólicas. El hecho ocurrió en dicho drink a eso de las 12.30 de la madrugada de este martes. Nada mi gente, paz a sus almas, resignación a sus familiares y aún las personas que están heridas, esperemos que el señor meta su mano y puedan guardar, salvar su vida. Es todo por el momento, mantente en sintonía, activa la campanita de notificaciones, suscríbete, comenta y deja tu like. Esto es Chupirupi TV.